Salomón, bienvenidos y bienvenidas a nuestro estudio diario de Al-Ajá. Hoy es 16 de agosto, día 8 del mes de Elul. Seguimos estudiando acerca de las leyes de la Shemitah. Ayer estudiamos que las macetas están dentro de la casa y explicamos que si debajo de ellas hay suelo o incluso solamente un plato y por encima de ellas hay un techo, no tienen ninguna prohibición, según la Al-Ajá, relacionada con el año de la Shemitah. Ahora vamos a hablar de las plantaciones que hay en los jardines y de la misma manera de las macetas que se encuentran bajo el cielo. Por ejemplo, en la terraza o algo así. Nos dice la Torah, hasta dejarlos liberar, su campo no sembrará. Por lo tanto, está prohibido, está prohibido quiere decir absolutamente prohibido sembrar o plantar cualquier tipo de plantación durante todo el año de la Shemitah, en el campo, en el jardín o en una maceta que se encuentra bajo el cielo. Desde el 1 de Tishiri de 5.782, es decir, el 7 de septiembre de 2021, hasta el 1 de Tishiri de 5.783, 26 de septiembre de 2022, ahí es cuando aplica toda la prohibición. Muchas personas que no conocen bien las leyes de la Shemitah, cuando llega a tu bishvah, ¿qué hacen? Plantan arbolitos, es tu bishvah, hay que plantar. Y aún así piensan que están cumpliendo con una mitzvah. Entonces hay que explicarles que, perdón, hay que explicarles de una manera agradable y suave, no entrar en discusiones ni con malas maneras. Hay que explicarles que en tu bishvah, el próximo, el del año 5.782, recae una prohibición de plantar en la tierra de Israel y que tienen que esperar hasta el año siguiente. De la misma manera, está prohibido hacer cualquier tipo de trabajo de preparación para, con un árbol, o de plantar un árbol de un lugar a otro lugar en la tierra. Y también así, porque todo esto, perdón, se consideran labores de sembrar. También, aunque esto provoque en la persona una pérdida económica, está prohibido plantar durante la Shemitah. Una persona que transgredió y aún así sembró o plantó en el año de la Shemitah, ya sea que lo hizo por inadvertencia, no sabía, o que lo hizo permitir a propósito, ya sea que sean árboles frutales o árboles solamente de decorativos, o flores, cualquier tipo de especie, o cualquier otro tipo de planta, tiene que arrancarlo aquello que ha plantado o que ha sembrado. Está permitido durante el año de la Shemitah tirar granos de un fruto. Es decir, por ejemplo, una persona está comiendo una manzana y acaba de comer la manzana y la tira al campo. Bien, no está plantando, aunque a pesar de que esos granos de la manzana pueden llegar a germinar y provocar que se plante un árbol. No sospechamos que vaya a crecer ahí un árbol. Pero una persona que ve algún tipo de semilla tirada en la tierra, está prohibido que la recubra con tierra. De la misma manera está prohibido cubrir con tierra las ramas de un árbol que quedaron al aire. Está permitido durante el año de la Shemitah dejar un grano de aguacate, abocado aquí, de aguacate, dentro de un recipiente con agua que es el grano, el hueso. Ese hueso va a germinar. Y a pesar de ello no hay ninguna prohibición. Y también está permitido poner garbanzos, lentejas o cosas así en algodones mojados para que hagan blote. Bien. Incluso bajo el pie. Sin embargo, ponerlas en la tierra está prohibido. Perdón. Muy bien. Es decir, aquí la diferencia, lo que marca la diferencia es que lo estás haciendo en un vaso que va a germinar ahí o lo estás poniendo en un algodón. Pero ponerlo en la tierra está totalmente prohibido o en una maceta bajo el pie. Y dentro de la casa todo está permitido. Como hemos dicho, hasta aquí llega nuestra laza de hoy. Que tengamos un excelente día. Shavuatomu, Yorah, Yisú, Leímite.